Música Aquellos ojos verdes de mi edad serena dejaron en mi alma eterna sed de amar Anhelos de crecias, de besos y ternuras de todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago En cuyas quietas aguas un día me miré No saben las tristezas que mi alma dejaron Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré Música Aquellos ojos verdes de mi edad serena Que dejaron en mi alma eterna sed de amar No saben las tristezas que mi alma dejaron Aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré Música Música